Padre, gracias por tu fidelidad y por tu amor continuo. Te pido que me ayudes a ser más como tú. Quita de mí todo lo que te estorbe. Mi orgullo, mi enojo, mi conocimiento y fortaleza humana. Señor, enséñame a depender de ti, a agradarte con todas mis palabras y mi comportamiento. Crea en mí, Padre, un nuevo corazón que a ti te agrade. Ayúdame a reflejarte a ti, a tener un corazón tierno y compasivo. Padre, danos valor y decisión para afrontar los cambios que tú nos pides. Ayúdanos a ser discípulos tuyos. Ayúdanos a dejar las actitudes y prácticas egoístas, indiferentes, del hombre viejo que todos llevamos dentro. Ayúdanos a convertirnos y volver los pasos hacia tu camino para aprender de ti, de tu presencia y de tu grandeza. Lléname de tu amor, porque todo amor viene de Dios. Danos discernimiento. Enséñanos a darnos cuenta de cosas que nosotros no podemos ver humanamente. Te pido que a través de tu Espíritu Santo me des discernimiento para ver lo que en mi carne yo no puedo ver. Protégeme de esa manera del mal. Aleja a toda persona que en mi vida me quiera hacer daño. Que a través de tu Espíritu yo pueda verlos como verdaderamente son, detrás de esa máscara que tratan de usar para engañarme. Padre, como dice Salmo 51.10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, gracias por tu gran amor. Pongo mi mirada en Jesús. Pienso en su obra de amor de la cruz. Clamo hoy para ser transformado desde lo profundo de mi ser, para parecerme más a ti. Ayúdame a crecer en revelación y conocimiento de tu presencia y de tu palabra. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.